Estimados conciudadanos, quiero decirles también que hemos notado en algunos municipios cierto problema con los alcaldes que han estado invitando a la gente a hacer grandes colas para ser apuntadas en el comercio informal. Miren, ese no es el procedimiento. Les explico cuál es el procedimiento. Las municipalidades tienen la obligación de tener determinado quién es un vendedor informal en su municipio. Por ejemplo, el alcalde de Panajachel tiene que saber quiénes son los del mercado informal en la calle Santander. Yo aquí como presidente no puedo saber quién es el que vende las pulseras, las señoras que venden las pulseras en la calle Santander, ahí en Panajachel, pero el alcalde del lugar sí. ¿Qué necesitamos entonces? Que el alcalde nos entregue una declaración jurada en donde nos da el nombre de las personas que él tiene registradas como vendedores informales en su municipio, él nos hace la declaración jurada, nos entrega el nombre de la persona, su número de DPI y su número de teléfono. Esos listados son autorizados inmediatamente trasladados al Banco de Banro Rural y se le hace la acreditación al teléfono para que la persona pueda ir con esa autorización a un cajero, pueda meter el código que le aparece en su celular y poder después en la opción de transacción sin tarjeta, poder meter su número de DPI para que el cajero le dispense hasta mil quetzales. No tienen que venir a casa presidencial, no tienen que ir a las municipalidades, son los alcaldes los que ya tienen el registro. De hecho, estamos recibiendo los listados de los alcaldes donde nos están entregando, por ejemplo, las nóminas de los pilotos del transporte urbano de sus municipios que la municipalidad tiene registrada y nos los están dando. Eso los pasamos al formato que nos exige el banco e inmediatamente se procede a la acreditación. Quiero hacer énfasis en esto para que podamos ir ordenando, porque no se trata de ver, como lo hemos visto, a alcaldes poniendo a la gente a hacer una gran cola en donde lo único que ponen es en riesgo a las personas de contagio. No es así. Los alcaldes tienen la obligación de saber quiénes son los que venden informalmente, porque los alcaldes al final son los que dan la autorización a las ventas que están en las calles, en todas las circunscripciones municipales. El gobierno no puede saberlo, pero los alcaldes sí. Así que les pido la colaboración a los alcaldes para que nos ordenemos y podamos salir con estas doscientas mil familias beneficiadas lo antes posible, haciéndonos llegar en copia impresa, pero también en USB, en medio electrónico, el listado de las personas para que podamos procesarlo inmediatamente, trasladarlo al Ministerio de Desarrollo Social y este a su vez al Banco Ban Rural para que la acreditación de los fondos pueda darse lo más rápido posible.